Biosteam es un dispositivo médico capaz de acelerar la curación de fracturas, acortar los tiempos de recuperación y reducir el porcentaje de complicaciones. Muy fácil de usar. Conecta el generador al cargador y carga completamente la batería. Conecta el solenoide en el centro de la zona a tratar. Fíjalo con la banda en dotación sin apretar demasiado. Luego, conéctalo al generador. Mantén presionado el botón de encendido durante 2 o 3 segundos y comenzará la terapia. El tratamiento está preestablecido por IGEA en función de tu patología. El dispositivo utiliza frecuencias imperceptibles. Por lo tanto, no te preocupes si no adviertes ninguna sensación. Después de 8 horas de tratamiento, el dispositivo deja de administrar la terapia y permanece en espera. Puedes dividir la terapia en dos sesiones de 4 horas cada una y también puedes efectuarla durante la noche. Según cuál sea la zona a tratar y cuál la patología, IGEA establecerá si debes aplicar un solo solenoide o bien dos solenoides. En este caso, recuerda colocar el lado verde en contacto con la zona a tratar. Puede hacer terapia con yeso, aparatos ortopédicos, vendajes y a través de la ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!